Esto es Destino Talk Para que no vayan a sacar conclusiones Mira este programa está patrocinado por Palenque Pizzería Que es la mejor pizza cubana que tiene todo el sur de la Florida Ahí hay pizza de jamón, de queso, hawaiana Además todo tipo de pizza Y la que no es cita te la inventamos Además hay pasta y también hay batido Ellos son Palenque Pizzería Fernan No, no, mañana no me pase a buscar ¿Quién es el pati que te está llamando? No, el muchacho me da ray Ya yo empecé a trabajar con Q Digital Media Y me compré mi carro No necesito más ray Si usted quiere progresar al igual que yo Llame a los expertos Usted como influencia, usted como artista Usted como pequeña empresa Que no consigue una marca que lo posicione Llame a los expertos para que salga hacia adelante Y se expanda de esas tiendecitas que usted tenía en Hialeah Y la mude para Coral Gable La ciudad más bella que tiene todo el sur de la Florida Los expertos para progresar son Q Digital Media Vea acá, ¿tú tienes algo con la gente de Hialeah? Son míos No, no, porque tú siempre vives criticando Y como minimizando a la gente de Hialeah Es que yo vivo en Hialeah No, no, tú siempre vives como criticando Y minimizando a la gente de Hialeah ¿Qué es lo que te pasa con la gente de Hialeah? Tú quieres buscarme un problema con la gente de Hialeah Le voy a decirle al alcalde de Hialeah Atención al alcalde de Hialeah Fernan Persona no grata en Hialeah Bobo es amigo mío, el alcalde de Hialeah Fernan, preséntame la super estrella que tenemos hoy Mira, esta es una estrella que para mí Yo, mira, hoy no estoy pagando ni un peso Y tú sabes el dinero que yo pagaba ahí En la calle 8, los viernes y los jueves para ir a verlo Me gastaba hasta 300 del sueldo Lo dejaba yo ahí Es el mejor compositor que ha parido Cuba No hay uno como él Todos son los mejores para ti No hay un compositor Le ha escrito canciones artistas de talla mundiales Cuando yo digo esto, todo el mundo va a saber quién es Sí Ay, dime corazón ¿Cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme Este dolor inmenso Que no quiere salir De este corazón A Mauri Gutiérrez Maestro, ¿cuánto te le dio este hombre por esa presentación? Y le pasé un billete por debajo de la mesa Siempre me dejan a mí por fuera ¿Cómo estás maestro? Muchísimas gracias por haber venido a Cove Por aceptar la invitación de venir a compartir con nosotros un relato Gracias a ti, gracias a ustedes Es un honor estar acá ¿Se escucha bien? Sí Es un honor estar aquí, de verdad que sí Muchas gracias por invitarme Mire maestro ¡El mejor! Maestro, ¿cómo usted hace para mantenerse así tan joven? Fernan, ¿cómo está el maestro? El maestro está lindo El maestro Está bonito, está bonito ¿Y qué es lo que el maestro come? Porque el maestro La última vez que yo lo viste, de verdad Hace como 10 años Y estaba más viejo Ahora está más joven Maestro, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de mantener la juventud? No sé, no sé Yo creo que me cuido bastante ¿Sabes? Yo no me meto en nada Y hago ejercicio Me gusta mucho hacer ejercicio Y además los negros no se ponen viejos No Maestro, ¿cómo hace usted para mantener el cabello durante tantos años así? Porque yo tengo uno de varios amigos que tenían rata Pero ahora me queda un solo cabellito colgando Pues hasta he tenido la suerte de que no se me ha caído Pero bueno De todas formas tengo menos pelo que antes Antes tenía más pelo, ¿no? Pero bueno Definitivamente pues ahí está Ahí está todavía Y mientras esté pues lo mantenemos Atención Google La estadística de Google dice que el maestro nació en Santa Clara No, el maestro nació en San Antonio de la Vuelta Sí En Cuba Eso pertenece a Santa Clara Sí, claro Sí, pero que hay que ponerle la estadística bien del pueblo de él Porque es orgulloso de su pueblo Sí, porque hay gente del pueblo mío De San Antonio de las Vueltas Todo el mundo le dice vueltas, ¿no? Que a veces cuando yo vivía en México Me preguntaban de dónde yo era Y yo decía que de Santa Clara Porque en México nadie sabe dónde queda San Antonio de las Vueltas Y otras veces decía vueltas, ¿no? Pero la gente se quedaba así como diciendo ¿Dónde? ¿Vueltas? ¿Qué es, no? Pero ya que vivo aquí en Miami Aquí yo no puedo meter esa guayaba Porque aquí todo el mundo Hay mucha gente de Vueltas en Miami Y saben que yo soy de Vueltas Me conocen desde que era niño, desde que nací, ¿no? Y entonces yo soy de Vueltas Pero estudié en Santa Clara Estudié en la Escuela de Arte de Santa Clara Estudié música Soy director de coros Eso fue lo que estudié, ¿no? Y entonces mucha gente piensa que yo soy de Santa Clara Después me mandaron a trabajar a Manicaragua Que está en la zona En la misma zona central de Cuba Hacia el sur de la zona central En la Sierra del Escambray Y entonces hay mucha gente que también piensa que yo soy de Manicaragua Porque estuve seis años trabajando como maestro de música en Manicaragua Era director del coro municipal Y hay mucha gente que piensa que soy de allí también, ¿no? Pero en realidad soy de San Antonio de las Vueltas Pero maestro, usted se fue muy lejos Yo sé que en Cuba hay una cultura musical muy grande Pero siempre, la cultura musical siempre viene de los abuelos, de los padres, etc. ¿Su padre era músico? Mi mamá no es músico, pero ella canta muy lindo Ella tiene un oído musical privilegiado Y una voz preciosa Y entonces yo tengo un abuelo, su papá El papá de mi mamá Era músico Yo no lo conocí, pero ella me contó que era músico Y tocaba varios instrumentos Y de ahí es que viene la pasión por la música Seguramente, sobre todo por mi mamá Porque ella se pasa la vida Se pasaba la vida cantando en la casa Mientras hacía las labores de la casa Se pasaba la vida cantando Actualmente se pasa la vida cantando Mi mamá vive en Cuba Ella no quiere vivir conmigo en Miami Porque le asusta a todos De la vida moderna Pero ella todavía canta Y canta muy lindo Tiene una voz preciosa ¿Cómo era la infancia de Amaury Gutiérrez en Cuba? Con los muchachos en el barrio Se peleaban ¿Qué hacía Amaury Gutiérrez en su infancia en Cuba? Yo me peleaba mucho Yo era alto y flaco Flaquito O sea, no era musculoso Entonces tenía unos amigos que me defendían Hay un amigo que se llama Rodolfo Francis Era un animal Es un animal todavía Y ese es el que me defendía Yo a veces buscaba a Plato Y le decía Arriba Y era el que me defendía Y cuando él no estaba Ahí sí Me agarraban a puño y a patada Ahí le decía Ahí no está el animal que te defiende Venga acá ahora Y ahí te daban tu golpe Pero sí, sí Éramos bien malditos Tú sabes Yo era muy activo Escapábamos Íbamos al campo Patinaba Me gustaba mucho patinar Mi mamá me compró unos patines Y cuando vio que yo patinaba En la carretera Entre los carros y eso Pues los patines Un buen día desaparecieron Wow No aparecieron nunca más Wow Era necio Usted tenía mucha noviecita En el barrio En ese tiempo era niño ¿Sabes? Ahí no Sí, pero con los 15, 16 Tenía muchas noviecitas A partir de ahí sí En la secundaria Ya cuando entré en la secundaria Pues ya Por ejemplo Fernan En República Dominicana Tenía una novia En cada cuadra ¿Usted cuántas novias Tenía en el barrio? No, no muchas No muchas No muchas pero había varias No, había pretendientes Pero yo era muy tímido ¿Sí? Sí, sí, sí No, y acuérdate que cuando uno Está en mala todavía Cuando uno todavía No le han caído Un par de viajes Como en Cuba Que lo que primero Los artistas Los músicos Empiezan a viajar Está tímido Desde que tú haces El primer viaje Que llega Y se te va Los quemaditos del sol Entonces aparecen todas Aparecen todo Te conviertes en guapo Te conviertes en guapo Como dice Ricardo Arjona Que el oficio te hace guapo Sí, el oficio Este oficio Te hace guapo Este oficio Maestro Y como a qué edad usted Entonces ya Usted es chispequeño Y usted dice Los patines no me gustan No me gusta el béisbol Lo que me inspira Es la música O la escuela O si estabas estudiando El béisbol Tú sabes que en Cuba Igual que en República Dominicana Por eso Porque el béisbol Es una de las pasiones De Cuba Igual que Dominicana Todos jugábamos béisbol Cuando éramos niños Después yo en la secundaria Y en la primaria Desde la primaria También Desde sexto grado Quinto o sexto grado Jugaba mucho básquet Me gustaba mucho Actualmente los juego todavía ¿Sabes? Pero ya no tanto Porque vas aquí Al Tropical Park Y los chamacos te agarran Y te sacan de circulación Pero jugaba mucho básquet En la secundaria Y Y entonces a finales De noveno grado Que es el último año De la secundaria Ahí llegó una convocatoria Para escuela de arte Entonces me hicieron Una prueba Una prueba de actitud musical Y me dieron la beca Y entonces ahí empecé a estudiar Estudié para maestro de música Instructor La escuela se llamaba Escuela Provincial De Instructores de Arte Yo estudié música Estudié dirección coral Habían dos especialidades Déjame contarte esto Cuente, cuente Habían dos especialidades En música Habían dos especialidades Práctica de conjunto Era tocar instrumentos Aprender a tocar instrumentos Y práctica coral Todos los varones Nos anotamos en práctica de conjunto Entonces llegó el director De la especialidad de coros Que fue el mismo Que me había hecho La prueba de musicalidad En la secundaria Y entonces Se paró frente al aula Así Con una planilla Y dice No hay ningún varón aquí Anotado en coro En Cuba Como todo es militar Prueba de canto Para todo el mundo aquí Y empezamos a temblar Y entonces Él se sentó al piano Era un director de coro Un maestro de coro Un maestro de canto Espectacular Él era de Guantánamo Se sentó al piano Arriba Tú Tú Y cuando llegué yo Me dijo Una prueba Canta conmigo aquí Dice Tú eres de coro Y yo No, no Yo quiero Yo quiero estudiar Practicar en conjunto Eres de coro Fuera Y entonces Él fue el que cambió mi vida Porque actualmente Yo fuera un bajista O fuera baterista Ah, él fue el que lo descubrió Porque esta gente Tiene un oído Tiene un oído Casa talento Casa talento A final dice Aquí hay talento ¿Cómo le dice en inglés? No me acuerdo ahora ¿Cómo le dice? Scout 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 Entonces ahí empieza Él dice Oye, usted tiene buena voz Lo mete en el coro Y empieza usted a hacer coro Sí Me gradué de director de coros Y ahí empezó Dando clase en una escuela O en una universidad No Trabajábamos con artistas aficionados Nos mandaban a una casa de cultura En el caso mío Bueno, hicieron una brigada Se llamaba Brigada 20 Aniversario No sé por qué le pusieron así No sé alegórico a qué era El 20 Aniversario Pero bueno Formamos parte de una brigada Y trabajábamos en una zona rural En el Escambray Y estuve trabajando con adolescentes Con niños Con adultos Y al final pues terminé dirigiendo El coro municipal de Manicaragua Que era el municipio ahí En el cual trabajábamos Manicaragua 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 Está en el Escambray En la Sierra de la Escambray En el centro de Cuba Yo creo que es donde Este influencer Una vez loco Que es muy simpático Que traímos Que le dicen el Manicagua Manicaragua Si no, pues le dicen el Manicagua El Manicagua Ah, seguro por eso Yo creo que por eso Pero, ok Daba clases De canto Enseñaba artistas Aficionados Pero en que momento En que momento Ya usted dice Yo estoy enseñando gente a cantar Pero yo puedo cantar ¿A qué edad fue eso? Primeramente ¿A qué edad fue eso? Yo me gradué con 19 años Ok Pero yo había empezado A escribir canciones En la escuela Cuando yo tenía 17 años A los 19 yo tenía una obra Y yo pertenecía A la nueva trova O sea, en Cuba A la trova O sea, que te evalúan Y te dicen sí o no O sea, yo pertenecía a la trova Y ahí eran muchos jóvenes En Cuba que eran Trovadores Tú sabes Y entonces pues No había la posibilidad De grabar discos Yo era maestro de música No me dejaban Cantar profesionalmente Tenía que dar clases Obligado Ah, pero, ¿oh sí? Sí O sea, si usted es maestro de música Usted no puede ser cantante No Entonces hubo una reunión Con el ministro de cultura Mira la cara que ponen ustedes Sí, porque para nosotros es raro Es raro El comunismo mismo Eso es una locura Tendría que explicarte muchas cosas Pero bueno Hubo una reunión Con el ministro de cultura Se llamaba Armando Hart Dávalos Una reunión con él en el 88 En esta reunión ocurrió algo Que te voy a contar O sea, fue una cosa alucinante Estábamos en una sala Que se llama Sala Atril Que está al lado Está dentro del mismo Edificio Es el teatro Ahora se llama Ellos le pusieron teatro Carlos Mars Ese teatro se llamaba Blanquita Es un teatro espectacular El teatro más importante Que era en Cuba Creo que es para dos mil personas Dos mil quinientas personas ¿No? Y entonces, bueno Ahí ya En esa reunión Con el ministro de cultura Le hicimos entender Al ministro de cultura Que había algunos muchachos Que habíamos estudiado En la escuela de arte Que somos maestros Pero ya cumplimos El servicio social Que ustedes nos imponen Y ahora queremos Pasar a la vida profesional Yo, por ejemplo Quiero ser cantante Le explicamos esas cosas ¿No? Y entonces Él le entendió Y dijo Bueno Termina esta sesión Vamos a reunirnos Nosotros Y al rato Comienza la sesión otra vez Y entonces Bueno Comenzó la sesión Y dijeron A partir de ahora Los que quieran Se pueden evaluar Porque siempre te evalúan En Cuba Para todo Siempre te evalúan No es como aquí Tú sabes En Cuba Para tú ser artista No sea ahora Ya eso ha cambiado En la época de nosotros Y durante muchos años Décadas Para tú ser artista Tenías que pasar Por una comisión de evaluación O sea Como si ahora pasaras Por un concurso ¿No? La voz Sí, sí, sí Algo así Algo así Pero mucho más riguroso Wow Porque no Yo creo que todavía existe Porque yo en estos días Vi un artista urbano Que dijo Wow Que alegría Por fin ya soy profesional Y yo me quedé así Pensando Ah bueno Yo me quedé pensando Profesional Parece que existe todavía Ese rigor Ese filtro Sí, porque dije No Wow Gracias mi gente Mi público Ya soy un artista profesional Y yo me quedé pensando Cómo así Me puse a leer los comentarios Y que ya el gobierno Le aprobó Que puede como Ejercer esa carrera de artista Hay un ministro Hay un ministerio de cultura Hay un instituto de la música Que es una 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 Instancia De ese ministerio de cultura Entonces ese instituto de la música Atiende a todos los músicos A nivel nacional Provincial Municipal Etcétera Wow Y tienes que evaluarte Ya usted venía guardando Pampa Mayo Como decían Ya usted tenía Una carpeta De Claro De hecho A ver A grandes rasgos Yo me fui de Cuba Con 28 años Sin poder grabar Un disco Y tenía Una obra Usted no llegó a grabar Ni un disco Eso es lo que Eso es lo que voy a preguntarle En Cuba Ya cuando le dan El 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 Como dice Ya está El release Puede hacer lo que quiera ¿No grabó en Cuba Ninguna canción? No No grabó No O sea La gente Conoce a Maguri Gutiérrez Como artista A partir de México A partir de México No en Cuba No O sea Como artista en Cuba En su tiempo Ahora sí Porque tiene una gran trayectoria Nadie lo conocía como artista Casi nadie Déjame contarte algo O sea Yo estaba en Santa Clara Ya Como artista Como cantante Y también seguía dando clases Que era un sueldo más Tú sabes Pero allí Me conoció Arturo Sandoval A mí me tocó ser Telonero De él En un festival de jazz Yo tenía una banda que me acompañaba Y cantaba mis canciones Y hacía unas cosas a capela Estilo Bobby McFerrin All you roll Y entonces Arturo me vio Y me dijo Tú tienes que estar en La Habana Allá mulato Y yo le dije Eso es lo que yo quiero De hace muchos años Y él me dijo Pero yo lo voy a hacer Posible Así Y así fue Y entonces él me llevó a La Habana Le habló de mí a todo el mundo Entonces me mandó a buscar Afro Cuba Que era una de las bandas Más importantes que había en Cuba Entonces yo entré con Afro Cuba Y ahí fue que tuve la oportunidad De viajar Fuimos a Venezuela Regresamos Fuimos a México Regresamos Pero esto fue como músico Como cantante Como cantante principal O del grupo Cantante principal De ese grupo Ok Afro Cuba Que era La gente de Cuba Que me está viendo Sabe de lo que estoy hablando Es una de las Super bandas De Cuba Dígame algo Porque ayer nosotros Entrevitamos Un gran amigo de Fernan Que se llama Candyman Sí Sí Conocido Y Candyman Si no te muda De tu pueblo A La Habana No triunfa Generalmente es así Generalmente es así Internacional Y poder viajar Bueno en cada país Increíble El Mayimbe De La Mata De Loma de Cabrera De Loma de Cabrera Yoni Ventura ¿De dónde era? Yoni Ventura De Santo Domingo De Santo Domingo De La Capital Sí Pero Yoni Ventura Los padres Los trajen también De un campo Él se crió Sí En Villa Villamella Villahuana 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 Entonces Se le da la oportunidad ¿Por qué se queda en México? Si ya está empezando Yo había ido Fui con Afro Cuba a México Me hicieron una propuesta de trabajo Y de estúpido No estúpido O sea era la segunda vez Que yo salía de Cuba Yo no pensaba quedarme O sea no pensaba vivir fuera de Cuba No tenía eso En mis planes Pero cuando yo llego a México Hicimos una gira con Afro Cuba Por varias ciudades importantes del país Incluyendo Ciudad México Fuimos a un evento Que se llama Festival Cervantino Y entonces Cuando yo vi México Y vi que yo cantaba Y a la gente le gustaba Ese canto Yo me identifiqué Plenamente con ese país Y me hacen esa propuesta Y yo la rechacé Yo pensando Pensando que yo iba a poder Seguir viajando Y cuando llegamos a Cuba El director de la banda Se había quedado en México Él se quedó Él sí no regresó Él no regresó Y entonces No pudimos viajar nunca más Y yo me pasé Dos años Pidiéndole a Dios Que me llevara a México De nuevo Y así fue Y se le daba la oportunidad Un 14 de febrero Día de San Valentín Pero no lo dejaban Según la fuente Nosotros allá Nos dijeron Que no lo dejaban No tenían la visa O no querían dejarlo salir Algo así No, no Íbamos a viajar el 13 Ok Y entonces faltaban unos pasaportes Faltaban una firma No sé qué cosa Y entonces dijimos Nos quedamos a dormir Aquí en el aeropuerto ¿Se quedaron a dormir En el aeropuerto? Sí, sí ¿Y por qué no Se fueron para su casa? No, no Nos estaban echando Mucha brujería ¿Cómo así? El bilongo El bilongo estaba en su punto Y entonces decidimos ¿En qué año estamos hablando de eso? En 1993 1993 ¿Cómo así maestro? Explíqueme eso Que le estaban echando brujería Y ustedes no querían Coger para la casa Y querían que hacer en el aeropuerto Era un momento muy difícil Los comunistas A una hambruna Le ponen periodo especial Por ejemplo Ellos siempre le ponen Un nombre lindo Eufemístico A las situaciones difíciles Y entonces A las situaciones extremas Entonces La situación en Cuba Estaba tremenda ¿No? Y entonces Muy duro Muy duro todo ¿No? Y entonces Era muy Había muy pocos músicos Que estaban viajando En ese momento Y entonces Nos veían así como ¿Sabes? Como esta gente se van Y nosotros nos quedamos aquí Y ellos se van ¿Así? Y entonces dijimos No, no, no O sea Nos quedamos en el aeropuerto Y Y mañana 14 A México Chao Y así fue Cuando ustedes se vieron Ya que ese avión Despegó La libertad Pero todavía están en el aire Sí Dijimos Esto puede regresar No podemos festejar todavía Ya cuando pasaron Ya cuando yo veo Que estamos aterrizando En la Ciudad de México Yo dije Ya Libertad Chao Cuando llegamos Y ahí empezó entonces Todo en México El contacto que tú hubieras hecho Dos años atrás ¿No? No, 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 no No, llegamos de cero De hecho yo fui con una agrupación Yo fui con Afrocúa La primera vez Y esta vez Era con una orquesta de salsa Yo no soy salsero Pero era la oportunidad Que había de irse Y entonces Era orquesta La ley Carrasco Y su ley Era una orquesta Estilo tropicana Con bailarinas Y un show Con bataleros Una cantante folclórica Éramos como 20 20 y pico personas Nos quedamos todos En México Todos Después regresaron Algunos Muy pocos regresaron Pero la mayoría Nos quedamos en Cuando usted se queda en México Para que la gente La gente Conoca un poquito La historia Porque yo escuché La historia De Ricardo Aljona Cuando se fue De Guatemala Para México Y es una historia dura Sí, sí, claro Es una historia dura De mucho trabajo Muchos sacrificios Donde él pensó Muchas veces regresarse Pero dijo No, me voy Me quedo Me quedo Me quedo Y mira quién es Ricardo Aljona Cuando usted llegó A México Que se quedó ¿Qué pasaba por su mente Y dónde se quedó? Nos quedamos Bueno Estuvimos un año Viajando En diferentes ciudades Villahermosa Veracruz Córdoba DF Tijuana En Tijuana Estuvimos seis meses Después Guadalajara Y regresamos al DF Cuando regresamos al DF Al año De estar Girando La gente de Cuba Empresa A través de la cual Habíamos salido Se reunieron Con el director Del grupo Y bueno Y a ustedes Ya toca regresar Y él dijo No Ah, lo querían regresar Para Cuba Sí, claro Ya tocaba Regresar Y entonces Él dijo No, no, no Yo me reuní Con la gente De la orquesta Y con las bailarinas Y todo el mundo Todos nos quedamos ¿Pero cómo que se quedan? Sí, sí, sí Nos quedamos todos Bueno A partir de ahora Ya no tienen hotel Ni tienen viáticos Ni tienen nada Por su cuenta Y entonces ahí nos fuimos ¿Sabes? Para casa de amigos Y muchas amistades mexicanas Que teníamos en ese momento Y ya Cada quien por su lado Pero la orquesta siguió junta Yo seguí con ellos Un año más Y después me junté Con otra orquesta Después hicimos Un grupito más pequeño Y empecé a cantar covers En diferentes lugares Y después Retomé Empecé a escribir De nuevo Pero A nivel de Ustedes se quedaron Pero ya usted se quedan ilegal Sí Y después que usted se quedaron Todavía estaban vigentes Los pasaportes Las visas Pero después ya Estábamos ilegal Todo el mundo ¿Y cuando se quedan ilegales? Estuvimos Mucho tiempo ilegales ¿Qué tiempo tuvieron Más o menos ilegal? Yo estuve ilegal Como dos años Con peligro De que me agarraren Y me deportaran a Cuba ¿Cómo vive un ilegal Sabiendo que Viene de un país Complicado Y que te agarren Y te manden de nuevo Para atrás ¿Qué pasaba por la mente suya? Cantábamos en lugares Cantábamos en lugares Nos contrataban Cantábamos en lugares Y le decíamos A los dueños de los lugares Hay este problema O sea, estamos ilegales Entonces Ellos Hacían un rejuego ¿Sabes? Cuando venía alguna autoridad Muy raro ¿No? Muy raro Pero alguna vez venía Se aparecieron autoridades De inmigración Y entonces los dueños De los lugares Le daban la vuelta En México Ya tú sabes Le daban una mordida ¿Sabes? Y ahí escapábamos ¿No? Pero sí Porque México No tiene el mismo acuerdo Que tiene Cuba Con Estados Unidos Lo cubano El beneficio Que tiene No No hay el mismo beneficio No hay ley de ajuste Ni hay nada O sea, que México Todavía es más peligroso Y tú andas indocumentado Que en Estados Unidos Porque es un puente Sí Que todos lo usan Pero usted cree Usted cree Que el color de piel Le jugó A su favor En México Porque alguna gente Dicen que en México Oye, alguna gente Dicen que en México Es racista No Pero es mentira Yo tengo En mi página Los que más me siguen Son mexicanos Y tú ves todas esas mexicanas Ay, cómo me gusta Tu color de piel Cómo me gustan Esos cabellitos Y yo digo ¿Qué es lo que la gente dice? Y la mujer ¿Usted piensa que eso Jugó a su favor en México? Totalmente ¿Cuántas mujeres Tenía usted en México? No, no, no ¿Qué pasa? De ti no se falta El respeto El maestro Pasaba Estaba soltero En su tiempo Estaba trabajando Y buscando su residencia No tenía nadie No tenía nadie No estaba soltero Ahí está Ahí está Jugó a su favor Entonces Tocaba La policía venía Pero responde a la pregunta La gente quiere saber O sea, hubo 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 Hay veces que teníamos Que estar escondidos Hasta que hubo Una persona Pasaron los años Hay una persona Ella acaba de morir Hace poco Yo Le agradezco tanto Ella se llama Lili Chávez Ella es de Monterrey Y ella En el gobierno De Cedillo Ella era Trabajaba en En gobernación Y ella era La persona Que firmaba Firmaba Los FM3 Ya ese documento No existe Ahora tiene otro nombre Era permiso de trabajo Entonces ella fue Quien nos regularizó A muchos de nosotros A casi todos nosotros Que éramos cubanos Y estábamos allí De hecho Elena Burke La gran cantante cubana Vivió mucho tiempo En su casa Y entonces Lili era Familia de nosotros Parte de nosotros Y a ella Le agradezco tanto Le debo tanto Tú sabes Todos nosotros Le debemos tanto Y entonces Ahí, bueno A partir de ahí Ya nos regularizamos Y bueno Y después vinieron Las cosas Lindas Me firmó Primero una compañía Editora Después que tenía Su documento ya Sí ¿Y cómo se hace ¿Cómo se hace Contacto? Con Lili Chávez No, con la diquera Ya para usted Para grabar profesional No, primero Primero fue la editora Ok Hay un artista Que se llama Manuel Mijares Ah, serio Muy bueno Fue el primero Que me grabó canciones Hay un amigo Que se llama Jaime Camil Que es un actor Muy famoso ¿Padre o hijo? Hijo Hijo Él y su padre Pues me ayudaron A mí muchísimo De regalarme una guitarra El padre doctor Creo No, era un hombre De negocios Un hombre de negocios Murió hace como Dos años Era uno de los Hombres más poderosos De México Y entonces Ellos me regalaron De todo Desde guitarra Hasta ropa De todo Y entonces Jaime fue el que Habló con Mijares Le dijo Tienes que conocer a Mauri ¿Quién es Mauri? El de las trencitas Tienes que conocerlo Y él le escribe Y tiene unas canciones Muy lindas Entonces le mandamos Unas canciones a Mijares Y Mijares fue el primero Que me grabó Después grabó Céspedes Céspedes Grabó Pacho Céspedes Grabó dos canciones En el disco Vida loca Y a partir de ahí Cambió mi vida Radicalmente Para bien Venga Ahora que usted me habla De Pacho ¿Cuál fue el problema Que usted tenía Si usted me acaba De hablar de él? Prefiero no hablar de eso Sí Por favor hermano No está bien No está bien Gracias Gracias Tranquilo Eso se repeta Ya Entonces a partir de ahí Cambió todo Sí Primero Mijares Sabes Mijares Es uno De los artistas Más importantes De México Y entonces ahí Ya varios artistas Empezaron a Se corrió la voz Y empezaron a pedirme Canciones Y después Céspedes Graba Remolino Y Morena En el disco Vida loca Y ese disco Fue una explosión A nivel internacional Y entonces Ya ahí Me llamaron La gente De Warner Chapel Porque él Pertenecía A esa misma Editora Y entonces Ellos me llamaron Me ofrecieron Un contrato Y ahí Cambió todo Y después A los meses O al año Más o menos De eso Apareció Universal Que fue la compañía Con la cual yo firmé Como artista Y ahí pues Ya grabé Mi primer disco Pero si tú Viví en México Yo Miré algunas cositas Que el primer disco Que es en homenaje A tu nombre A Maury Gutiérrez El primer disco Que lanza Y fue todo un éxito Como que No sé si es cierto Lo terminaste de grabar En Brasil No lo grabamos No lo grabaste En Brasil Si en Río de Janeiro En Río de Janeiro Yo estuve un mes allá En Barra de Tiyuca Y ahí lo grabamos Como se da esto Ya tú con todas las conexiones En México Y va y graba Tu primer disco Ya que hiciste Casi la carrera completa Las evoluciones No De tu carrera artística En México Y va a Brasil A grabar este disco Bueno Ellos La gente de la compañía En México Me dijeron Donde quieres grabar Y yo le dije Bueno Yo pensaba grabar aquí Y ellos me dijeron No te gustaría grabar en Brasil Y yo les dije Ustedes me están En serio O es una broma Que me están corriendo Y entonces me dijeron Y entonces me dijeron Sí, sí, sí Hablamos con un productor Que se llama Mazola Que es uno de los monstruos De Brasil Él había grabado Con Roberto Carlos Con Eli Regina Él grabó todos los discos De Eli Regina Con Yabán Con Caetano Veloso Con Los Monstruos Con Gal Costa Con Paul Simon Y entonces Ya Hablamos con él Él vino Él dijo que él quería venirme Venir A verme cantar en vivo Entonces él fue a la ciudad de México Yo cantaba en unos lugares Con David Torrens Cantamos a dúo Y entonces él fue a verme a un lugar Que se llama El Candelero Fue a verme a ese lugar Y a otro lugar Que no recuerdo Y me vio Y ay Ok Ok Ya la tengo clara Se fue para la evaluación Y entonces me mandó Unos demos Me mandó dos demos Yo sé que es mentira Y perdóname todo Eso fue en 1998 Y 98 Y como tú después de durar Tantos años ilegales Corriéndole a la migra Se aprovechan los Los promotores Y los dueños de discotecas Cuando tú no tienes documento Y no te pagan Igual Como se tiene que pagar A una persona Que está regulada Y regularizada en el país De tú pasar todo ese trabajo En el 98 Graba tu primer disco Y en el 99 Ese disco de una vez Está nominado a los Grammy Si Tuve la suerte de que Wow Estás muy informado De que La primera edición De los Grammy Se hizo En el 2000 Si Y entonces el disco Había salido en el 99 Unos meses antes Y ahí lo Lo nominaron Me nominaron como Artista de Revelación Artista de Revelación Que se siente Amaury Después que tú Vienes pasando tanto trabajo No De repente graba un disco Y el disco se va mundialmente De una vez Lo más grande Y de una vez nominado Los Grammy Eso es algo Lo más grande Imagínate De estar cantando en los bares En México A agarrar a un avión Y te vas para España Y bueno Una gira en España De promoción Y de shows Y regresa Y después Sudamérica Y en México En todo el país Y venir a Estados Unidos Antes de que saliera el disco El disco Ya estaba sonando En la radio Yo sé que es mentira En todas las radios Pero el disco No había salido todavía El disco físico No había salido a la venta Entonces le mandaron el disco Al equipo de Sting Y entonces Para que yo fuera telonero De él En la gira que él hizo En Estados Unidos Y él dijo que sí Y entonces Me llamaron la gente De la disquera Y me dijeron Sting Y yo dije ¿Cómo? Es mentira Esto es mentira Y entonces me dijeron Sí, sí, sí Entonces fui a la embajada De Estados Unidos Yo con mi pasaporte cubano Es una locura Yo viajaba con mi pasaporte cubano Y era una pesadilla Eso Donde quiera que llegamos ¿Sabes? Porque ya tú sabes Pasaporte Pasaporte Conflictivo Y entonces Me negaron la bici Yo salí llorando de ahí Entonces la gente La disquera me dijeron Tranquilo Nosotros tenemos una persona En New York Se encarga de estos casos Difíciles Mañana A las 9 de la mañana Veo otra vez Y voy Para allá Y entonces me dieron la visa Y vinimos Entonces le abrí Bueno que está pegado Dios mío Fui telonero De Steam En Miami Y en Tampa Y eso es una experiencia Tremenda Pero bueno Lo que te quiero decir Respondiendo a tu pregunta De estar cantando en los bares A vivir todas estas experiencias Tremendas Y viajar por todos lados Y conocer a tanta gente Que uno admira Y entonces Empiezan ya Muchos artistas A grabar mis canciones Y eso fue Ha sido una Que sale el primer hit De Amaury Yo sé que es mentira Ajá Que se siente De haber pasado No trabajo Pero de pasar Tanto inconveniente A comenzar a ver el éxito No Tu sientes que Que todo el sacrificio Que Que viviste Todo lo que La disposición Que tuviste De sacrificarte Hay que hacer Grandes sacrificios O sea Uno de los grandes sacrificios Fue abandonar Cuba Yo En esa época No es como ahora Ahora Se ha flexibilizado mucho Con la época esa Te ibas Decías que no regresabas El día que tenías que regresar Y ya no podías regresar Nunca más Ya sabías que no ibas a ver A tu familia Quien sabe Por cuanto tiempo Y entonces Eso era uno De los grandes sacrificios ¿No? Y otros retos A los cuales uno Se enfrentaba Pero te das cuenta De que en ese momento Pues todas las cosas Todos los sacrificios Valieron la pena De hecho Sin discusión De hecho Ahora que habla de la familia Tuvo la oportunidad Después de tanto tiempo De ver a su hermana Ania Gutiérrez En el 2019 Sí Después de tantos años ¿Qué sintió? Omar Alfano Y Carmen Alfano Su esposa Omar Alfano El gran compositor Panameño Ellos son De una iglesia A la cual Mi hermana Pertenece Mi hermana Es pastora De una iglesia En Cuba Y entonces Omar y Carmen Pertenecen a esa misma iglesia Entonces ellos A través de la iglesia La llevaron a Panamá Para que yo pudiera Verla Y la hospedaron En su casa Eso es un gesto Que no tengo Como agradecerlo Cuando usted Vio a su hermana Así frente a frente Después de tanto tiempo Imagínate Ahí está el video Hacía 28 años Que no nos veíamos Tremendo El corazón Me imagino Que se le quería Tremendo Le salían Algunas lagrimitas Varias Fuimos llorando Ahí dos horas Mucho tiempo 28 años Mucho tiempo Sí la cuestión Es que a mí No me dejan Entrar a Cuba Yo tampoco Hay gente Que sabe Se ha filtrado ahí Que no me dejarían Entrar En caso de que yo Pidiera permiso Para entrar Yo nunca voy a pedir Permiso para entrar A mi país Y punto Entonces hay muchos Miembros de mi familia Que yo no los he visto No los he visto Desde el 93 93 que abandonaste a Cuba Ajá ¿Por qué Yesterday Es la canción Que usted no puede Parar de escuchar ¿Qué significado Tiene para usted? Bueno los Beatles Para mí Y para todos los músicos De este mundo Pues son Los más grandes Y entonces Yo soy fanático De esa canción Y de Paul McCartney Yo soy fanático De ellos cuatro Pero tiene mucha canción ¿Por qué pese al Jason? Porque esa canción Es muy bella Para mí es una de las cosas Más lindas que se ha escrito En este mundo Y además Él confesó Que la escribió Él soñó Esa canción Se despertó Y la escribió Esa canción Surgió en un sueño A nosotros hablamos No de eso Yo he escuchado canciones En sueño Pero cuando me levanto No me recuerdo Digo yo Pero la canción Que yo estaba escuchando Ayer no existe Fue que me la soñé Pero no me recuerdo Sí Yo he escuchado Una canción que escribí Cantada con orquesta Y todo Sí, eso pasa De arriba abajo Y cuando me despierto Ya se olvida Ya se olvida Paul McCartney Como es un genio Diferente a todos nosotros Él sí pudo Despertarse Y recordarla Pero en el 2008 En el 2000 99-2000 Tú soñaste A lo mejor Que te iba a grabar A ganar el Grammy Latino Pero no sucedió Hasta 11 años después En el 2011 Cuando sí recibe El Grammy Latino Sí, sí, sí Es un sueño Que uno tiene Desde Cuba O sea, yo veía La ceremonia De los Grammys Americanos Y yo decía Wow Algún día Yo quisiera estar ahí Pero cómo Uno no sabe Cómo esas cosas Podrían suceder Pero bueno Nada Cuando Te sacrificas Y estás dispuesto Por luchar Por tus sueños Y bueno Tienes la gracia de Dios Que es el talento Porque tú puedes soñar Con lo que quieras Pero si no tienes talento Para algo Es muy complicado Pero Gracias a Dios Pues todas esas cosas Han sido posibles Gracias a él Mira, tú sabes que antes En los años 90 2000 Los artistas No existían las redes sociales Claro está No lo vendían Como con una nacionalidad Exactamente Si no te vendían El producto El artista Y tú sabes que En muchos tiempos En República Dominicana Muchas personas Pensaban que usted era dominicano Muchas personas Pensaban que yo era De República Dominicana Otros pensaban que yo era Colombiano Muy poca gente Pensaba que yo era de Cuba Ya cuando me veían En las entrevistas Y yo lo decía ¿No? Pues ya Pero al principio Mucha gente pensaba Que yo era dominicano Mucha gente pensaba Que era dominicano ¿Qué significado Tiene República Dominicana Para usted? Porque usted viaja mucho A República Dominicana La última vez que lo vi Lo vi en el Miss República Dominicana Cantaba ¿Cómo? Sí Estaba en el Miss República Dominicana En las canciones del maestro Allá han pegado Se han pegado La gente lo quiere mucho ¿Qué significado Tiene República Dominicana? Tremendo Uno de los países Que más yo quiero Yo quiero decirte algo Cuando yo aterrizo ahí Yo siento una sensación Como si estuviera en Cuba Sí Siempre me ocurre eso Entonces Yo recuerdo Que la gente De la compañía disquera Me dijeron Mira no tenemos oficinas En República Dominicana Allí la piratería Es del 150% No se venden discos Tiene un pirata En la frente suyo Ajá Pero Tenemos que llevarte ahí Porque ahí Tu carrera va a ser Para toda la vida Porque la aceptación Que ha tenido tu música ahí Ha sido una cosa Fenómeno Sin hacer promoción Ahí ni nada Fue una cosa Totalmente espontánea Y entonces Así fue O sea Fuimos a hacer promoción La primera vez Antes de eso Yo había escuchado Estábamos en una discoteca En Madrid Después de una campaña De promoción Agotadora Y estábamos en una discoteca Y yo escucho Yo sé que es mentira Cantaba por un tipo Que la cantaba Como dos tonos Por encima de mí En merengue Y yo digo ¿Quién es este? Entonces averiguamos Averiguamos Y era Rubi Pérez Había cantado Con la orquesta De Wilfrido Wilfrido Vargas Un tipo que canta Canta como una mujer Ese tipo tiene una voz Nadie puede caerle A través de ese tipo No Imposible Y entonces Cuando voy allá Allí la primera vez Pues lo conocí Él fue a A conocerme Y fue un fenómeno Pero bueno Eso fue muy importante También Porque Se escuchó la versión mía Pero se escuchaba mucho La versión de él En merengue Fungito Fungito Eso fue tremendo Y entonces pues Hasta el día de hoy Yo voy a República Dominicana Y allí Igual que México Es como si estuviera en casa Es una cosa impresionante Y Sergio Vargas también Él grabó también También grabó Dime corazón Qué hacer Si estoy sintiendo Que me ahoga el tiempo No sale bien La vida ni nuestra Los sueños Y se convierte Todo en puro deseo Dime corazón Qué hacer Qué hacer Con tanto y tanto Sufrimiento Creo que es algo Que yo no merezco Pero es real Y trato de detenerlo Sigue Ay dime corazón Cómo puedo pagarte Si hay una soledad Que quiere acorralarme Es un dolor inmenso Que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho Y no puedo sacarle Ay dime corazón Quién puede rescatarme Si la esperanza Se hace irrecuperable Te has convertido en Dios Y ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón Perdón Y ahí otra dice Cuando está tan cerca Y si tú me perdón Y si tú me perdonas Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes en la sombra No me dejes en la sombra Ya retorna Yo preciso amarte Perdóname hoy Y la de Rubi Pérez Y la de Rubi Pérez ¿Cómo que dice? Pero yo sé que es mentira Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Tú sabes destino Y la de Luis Fonsi La que le escribió al maestro Luis Fonsi No pero para no salirnos de Dominicana Para caer con Luis Fonsi Para no salirnos de Dominicana Hay una que también era de Luis Fonsi Pero que en Dominicana se hizo un hit Y nosotros no sabíamos que era del maestro ¿Cuál es esa? La que grabó el grupo En Clave El grupo En Clave En Clave Con Julio Voltio Con Julio Voltio ¿Cómo dice esa? Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de velas Ella me detuvo el alma Fue un reloj sin manecillas De repente estaba solo Cuando amanecía Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Oye y no dejaste nada Y yo dejaste huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche aquella Y eso del maestro ¡Ay, Dios mío! Y eso Esa canción es del maestro Eso es del maestro Y eso no es en Clave Y Julio Voltio No, el maestro le dijeron Cuando vaya a mi cara Son piratas ¿Cómo así? Los piratearon En Clave de Puerto Rico Y Julio Voltio también Eso es de Puerto Rico No fue Dominicana Y al maestro Luis Fonsi Hay una canción que usted le escribió Que la gente Ay, Dios mío Esta que canté La grabó Fonsi Esa la grabó Fonsi No, pero la otra La que estaban cantando ahorita ¿Cuándo era? Esa ¿Me sigue, maestro? Nada hay para siempre, amor Hoy no toca compartir La misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación O habrá fortuna Nadie sabe, amor Nadie sabe Qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas De mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón Una ventana Esto es amor Y es tan grande Que no cabe En mis palabras Oye Yo quiero amarte hoy Yo Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Mariana 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 está llorando Parece que solo es recuerdo Un macho Tú sabes Que hay una canción Aparte de esa De Luis Fonsi Que me gusta tanto ¿Está bien ahí? Ahí 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 Una canción que me gusta tanto También de Luis Fonsi Que yo la escucho Porque cuando yo estoy Como medio melancólico A ver, a ver Una que dice Él me grabó otra Me grabó otra ¿Qué puedo hacer? Yeah ¿Qué puedo hacer? Esta la escribimos Entre los dos La escribimos en su casa Acá en Miami Llueve por dentro Y el corazón Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar y remontar Esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti No importa nada Y huir de este silencio Que se roba mis mañanas Libera y acorrala Hoy llueve por dentro En mí En mí Atraveso el cielo Por ti Por ti Sin hunda el corazón Mientras te pienso Cuando tú no estás Llueve por dentro Wow ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También le grabó Una Con David Bisbal ¿No? Yo no aguanto esto, Camilo David Bisbal Grabó Dios mío Escribimos entre ambos Oye, con David Bisbal ¿Cuánto le debo? Por esto No, yo voy a pagar hoy aquí Porque yo no Esto no es de gratis ¿Sabe qué? El último O sea, el más reciente sencillo El presente sencillo De Bisbal Es una canción que escribimos Noel García El muchacho de Sin Banderas Ah, ok Sin Banderas Y yo Sí Una canción que se llama De alguna manera Es una canción que escribimos Hace 14 años Wow Pero a la que tú te refieres Es ese Qué milagro tiene que pasar Para que me ames Ay, mi madre Que estrella del cielo Que estrella del cielo Ha de caer Para poderte convencer Que no quiero a mi alma sola Quiero escaparme De este eterno anochecer Dice mucha gente Que los hombres Nunca lloran Pero yo he tenido que volver Y yo he tenido que volver Y yo he tenido que volver Y yo he tenido que volver Que a veces Que a veces te escucha La canción en boca de un artista Pero a veces no es el artista Que la escribe Y los compositores Tienen que también Que darle su valor Claro O sea, ocurre mucho que En los canales de televisión Cuando ponen el videoclip Por ejemplo Yo veo los canales De Musica Country Yo soy fanático De la Musica Country Y siempre Cuando al final del video Ponen el nombre De los compositores O del compositor En el mundo latino No ocurre eso No, muy poco Y bueno Mucha gente piensa Que los cantantes Son los que escriben Son muy respetados Casi todo el mundo Los compositores Son características De esta industria Hay una canción Que me grabó Andrés Cepeda Por ejemplo Que dice Yo tengo una enfermedad De ti Me hace daño todo Si no estás Necesito Compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo Ciego corazón Una necesidad Una dependencia Loca de tus cosas Y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad De ti Mi voluntad No puede resistir No decido Si me quedo Si me voy Sé que al final Tú no eres para mí Pero es que el alma No sabe elegir Perdí la brula No sé ni a dónde voy Este amor Es un juego Pero yo me lo he tomado Muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto Ciego Y voy prendido De tu pelo A dónde vayas Corazón A dónde vayas A dónde vayas Guau 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 Y hay otra Que él grabó también Ay Dios mío Pero dónde está La mamá Juana De ti Usted es un abusador Yo iba a traer un rom Y me dijo que no Estamos a capela Tú lo trajiste Porque no tenía cuarto Para comprarlo Así que No lo trajiste A ver si se acuerdan De esta ¿Quién me puede prohibir Que yo mencione Tu nombre? ¿Quién me puede prohibir Que te sueñe Por las noches? ¿Quién nos puede dividir? Si este amor Es diferente Y te juro Que no hay nadie Que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme Esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme Que te quiera Que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro Entre nosotros Para mí No estás prohibida ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor que hay En mi vida Cuando no quede En este mundo Una persona Que te quiera Aquí estaré Para decirte Que te espero Hasta que muera Y te repito Una mil veces Para mí No estás prohibida ¿Quién va a prohibirme Que te entregue Lo mejor Lo mejor Que haya en mi vida ¿Quién me puede prohibir Que yo mencione tu nombre? Oye Dios mío Esto es demasiado Esto es demasiado No se pasó el maestro Esto es demasiado Hay más Hay más Hay Torito Grabó una también Ah, el Torito ¿Verdad? Sí Grabó una canción Que se llama Castilla Hace muchos años ya ¿Cuál fue la de Manuel Mijares Que le grabó ¿Se acuerda? Mijares Grabó Ah, grabado varias Sí, grabó varias La última que grabó La grabó Yo sé que es mentira también La grabó Sí, grabó Yo sé que es mentira Sí A ver, la última que grabó También la de María Hernández También la grabó María Hernández fue María Hernández María Hernández Le grabó tres O dos Le grabó como tres canciones No recuerdo cuáles son Es que son tantos artistas Son tantos artistas Que han grabado canciones Luis Enrique Willy Chirino Luis Enrique ¿Cuál grabó Luis Enrique? Hasta Cumbia All Star Cumbia All Star Cumbia All Star Le grabó también Déjame decirle Luis Enrique ¿Cuál fue eso? Eh, grabó Agarro varias Sí No te lo voy a repetir El coro dice ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día me ha tirado a lo profundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes mi amor Cómo volver a volver a volver a volver a volver a ser feliz No me dejes solo como un ilegal No me dejes solo como un ilegal No mates mis ganas Que he volado mucho para conquistar tu sonrisa clara Y esas madrugadas que me hacen vibrar No puedes malgastar estos momentos Que la vida es un segundo Y si no lo estamos juntos Se consume el sentimiento Y a todo el que pregunta por ti Yo le digo que tienes mi alma ¿Qué artista usted ha pensado? A veces uno como compositor Uno como compositor Él como compositor Yo digo que uno como compositor Uno como compositor Que lo escucha Yo te digo a ti Que hay que estar vivo para ver Nosotros como compositores Pero déjame concretizar bien Hay que estar vivo para ver baila Maestro nosotros como compositor A veces tenemos artistas Que decimos Me gustaría que tal artista Me grabe una de mis composiciones Que artista más o menos A lo mejor usted ha tenido en la mente Me gustaría que fulano me grabara una canción O hacer un dúo con tal artista Porque a uno le pasa Por ejemplo nosotros soñábamos Con que usted se sentara ahí Muchas gracias Nosotros soñábamos Con que usted se sentara aquí En esta silla Está bien pero por favor Usted como compositor No hay que uno como compositor Nosotros somos ¿A quién te has compuesto canciones? Somos colegas Pana, pana, pana Somos colegas de composiciones Yo le he compuesto A Candimar le he compuesto unas ayer Y a Toquilla le escribiste una Y a Toquilla ¿Qué artista a usted le gustaría llegar Que le llegue una composición suya? Yo he tenido A ver Por ejemplo Luis Miguel Nosotros lo conocimos en México Estuve varias veces en su casa En Acapulco Y nunca he tenido la suerte De que me grabe una canción Y hemos descargado con él ahí Tú sabes Le he cantado miles Y Alejandro Fernández también Le he mandado canciones Nunca se ha dado Pero son gente que uno quisiera Pero bueno De compartir escenario De cantar Pues he cantado con Muchos He cantado con No porque usted es un maestro Yo vi también que En el nuevo disco Que viene de David Bisbal Al cual usted Le ha compuesto Algunas canciones Vienen también Canciones Composiciones suyas En el disco nuevo De David Bisbal Si estábamos hablando Hace un rato Hay una canción Que yo escribí con Noel Noel García De Sin Bandera Y la grabó David en este disco Y es el sencillo Que están promoviendo En este momento Se llama De alguna manera Ni me la sé Porque esa canción La escribimos Hace 14 años 2010 Diciembre de 2010 Entonces él la grabó Recientemente Y es el sencillo Que están promoviendo Ahora mismo Muy bueno Ese muchacho De Sin Bandera También Edith Que artista Escribiendo Es un animal Ese no es Cantando y tocando La guitarra Tremendo Un artistazo Venga maestro Una pregunta Que me ibas a decir Que me ibas a decir Que artista Perdón No David Se le han puesto a usted Por ejemplo Un poco difícil Había un artista De República Dominicana Que se llama Frank Reyes Bachatero Que Romeo Santos Le dio una canción Saque Romeo Santos Tremendo compositor Un monstruo Le dio una canción Pero a Frank Reyes No le gustó Dijo que había que Cambiarle algunas cosas Romeo no quiso Que se la cambiaran Y él no la grabó Para entrar en contexto ¿Le ha pasado eso a usted Con algún artista Que le ha enviado una canción Vamos con esto No me cuadra Vamos a hacer esto Eso ha pasado mil veces Además hay veces Que ni te enteras Porque no te lo dicen Por pena Pero eso ha pasado Muchísimas veces Por ejemplo Perdóname todo Perdóname todo Si es que te ofendí Perdóname todo Esa canción La iba a grabar Alejandro Sanz De hecho Nosotros lo conocimos En México Y compartimos Unas cuantas veces Con él Es un tipo divino Y entonces Él me dice En un lugar Que nosotros cantábamos Que se llama Bolívar 12 Hace muchos años En la Ciudad de México Me habían acabado Me habían firmado Me habían recién Firmado con Universal Y entonces Él me dice Yo quiero cantar esa canción Y yo le dije Tú Si tú eres Tú eres el El monstruo Peludo A ti no te hace falta Nada Y me dijo No si si yo quiero Quiero grabar esa canción Le dije Bueno ¿Cómo te la hago llegar? Me dijo Mañana voy a estar En una Vamos a firmar autógrafo Me van a dar El disco de oro En tal lado Eso fue en Ciudad de México Y le dije Voy Yo voy Yo la grabo por el día Y voy Y te llevo el disco CD Y entonces Voy para allá Se lo entrego Y Pasaron Pasó el tiempo Sería Hubiera sido En el disco El alma al aire Y yo veo Que no la grabó Y yo dije Bueno Que habrá pasado ¿No? Quien sabe Pero bueno Pasó con esa canción Esa canción Se la mandé a Mijares También Yo se la había mandado A Mijares Mijares no la grabó Grabó otra Y al final Terminé grabándola yo Porque yo le dije a Alejandro Yo la voy a grabar En mi disco O sea Me acabo Acabo de firmar Con Universal Y él me dijo No importa Yo la voy a grabar también Pero no la grabó Y eso es una anécdota Pero ha pasado Miles de veces Si eso pasa Que a veces Hay como Las canciones Dan muchas vueltas Mira esta misma O sea Que grabamos Esto lo grabamos Yo fui a México Y renté un apartamento En Polanco Y me pasé una semana Escribiendo Canciones Con diferentes Compositores Llamamos a Leonel Y él estaba tan ocupado Estaban pegadísimos ellos En ese momento 2010 Y entonces Él me dice La única oportunidad Que tengo Es tal día Ese día Yo regresaba Entonces De regreso De camino al aeropuerto Pasamos por su casa Escribimos esa canción En menos de una hora Él la grabó Con su guitarra En el teléfono La grabó en su estudio La grabó en el teléfono mío 2010 Cambié de teléfono Del 10 Aquí No sé cuántas veces La canción se perdió Él se quedó con la canción Él se la mandó a Bisbal Y a los 14 años Bisbal la grabó ¿Sabes? Es una locura Las canciones Dan tantas vueltas Oye y Bisbal Un intérprete Tanta Ese chamaco Yo a veces Me pongo a verlo Yo lo vi en un en vivo Con usted También a Bisbal Es un en vivo Si grabamos Dime corazón Aduo Aduo dime corazón Para mí Tú sabes que Bisbal Es uno de esos artistas Que han salido De concurso Así el más grande Yo no conozco Otro que haya salido Así de reality No, no No a nivel del No, no a nivel del Recuerda que él No ganó El que ganó Llego segundo Algo así Tercero Tercero Fue segundo 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 Pero alguien que haya salido Así los reales Como si no hay Quizás El mejor cantante De habla hispana Actualmente Quizás Miguel y él Y Fonsi Son los Los que mejor cantan En español Pero yo vi a Bisbal Interpretando la canción suya Dime corazón Y vi también Interpretando la de Alejandro San Si fuera ella Dios No, tremendo Tremendo Ese tipo Que animal ese tipo Fuera de ser Maestro ¿Por qué Si ya usted En México Le estaba yendo También ¿Por qué se vino A vivir A Estados Unidos? Comenzaron a haber Muchos problemas Con la compañía disquera Yo sentía Que no me estaban Tratando de la manera En que yo creía Merecer Y entonces Yo me enfadé mucho Y dije Bueno La vida es una sola A México Le debo todo Pero me gusta Miami Me gusta vivir en Miami Y vamos a hacerlo Y así lo hice No creo Digo Opinión personal De cada quien Para mí México Es mejor mercado Que Miami Para cualquier Artista latino No es que México Es un país Además México es La meca Del entertainment En español Actualmente Si yo no hubiera Pasado por México Si yo no hubiera Hecho mi carrera En México Quien sabe Quien sabe lo que hubiera Pasado conmigo Hubiera sido Diferente No se si hubiera Tenido éxito En Miami Porque México Es de verdad Donde Donde lo que tu haces Adquiere una importancia Una relevancia Adquiere un peso Entonces La artista que se pegue A ese país Le debo todo Piensa usted Que si no se hubiese Ido de México Y tuviese Ya todavía Tuviera Usted En el boom Componiendo Haciendo grandes De hit O llegar a Miami Cambiarle lugar Le afectó un poquito En su carrera Música No 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 Yo creo que Ya venía Venía con el Con el Con el nombre Si y el nombre Estaba dicho Y con la Con la carrera Que yo hice en México Y entonces Después que llegué aquí Te digo Te repito Que había muchos problemas Que yo tenía Con la compañía de izquierda Entonces cuando yo llegué aquí Yo seguí trabajando con ellos Porque había un contrato Que estaba vigente Hasta 2014 Pero llegando aquí Pues Ocurrieron otras cosas Muy lindas también Muchos premios ASCAP Premios Grammy Nominaciones a Grammy O sea ocurrieron Y siguieron grabándome Canciones Los artistas importantes Si porque ahí Nada más Son los grandes Nosotros entrevistamos Así también Un artista muy grande Que una vez Me recuerdo yo Que mi mamá Me llevó pequeñito A verle En República Dominicana Duró seis meses Juntando Para entrar a ver A Paloma San Basilio Y me dicen que usted Le escribió una canción Ella me grabó también Estás muy informado Estás más informado que yo No, no Pero wow Muchos artistas Tremenda artista esa Si, si, si Mira grabó Cheo Feliciano Grabó Víctor Manuel Víctor Manuel Pero bueno En Manuel Grabó también En México O sea en México Original Banda Limón Banda Machos Priscila Grupo Límite Guadalupe Pineda Al del grupo Bronco No 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 Bronco no Pero si Original Banda Limón Bueno Otras bandas No recuerdo Son muchos Maestro Yo le voy a hacer una pregunta Yo sé que hay que usted Uno le debe un respeto A usted como maestro Uno lo ve Con mucha Que va a salir este hombre Con mucha altura Hasta yo te he asustado Cuando él habla así Pero maestro Mire Con todas esas composiciones Que usted le ha hecho A todos esos artistas Tan grandes Usted Se puede levantar A las 5 de la tarde Todos los días Sin problema Usted le entra un buen billete Mensual Maestro Ay Como cuánto le entra El maestro Mire maestro Yo le Para aclararle algo A mi mensualmente Me entra 800 dólares Mensual De todo lo que yo hago Cuánto le entra El maestro De composiciones Solamente Sin streaming De composiciones Un averiado No me diga exactamente Más o menos No me gusta hablar de eso No yo sé Pero tampoco es mensual O sea yo pertenezco a Sony Aska creo que cada 3 meses Aska No Aska paga casi Casi todos los meses Y Sony Depende Porque a Sony Yo le he pedido dinero Por adelanto Y entonces eso Para recuperarlo Pues se demora meses también Entonces hay meses que no O sea no cobra Porque te dieron ¿Me entiendes? Pero es así ¿no? Y además de bueno Mis cantadas Yo canto mucho en Miami A veces viajo Tú sabes República Dominicana México Sí pero está Puede vivir Puede vivir un compositor Tranquilo De su composición Pero de una sola canción Puede vivir un compositor Tú eres compositor Le estoy preguntando Un verdadero compositor De una sola Y el maestro Escrito miles Espérate Puede un compositor Vivir tranquilo A la orilla del mar Tranquilo Relajado De su composición Sí claro Claro Depende Depende del nivel de éxito Que hayan tenido Esas composiciones Hay compositores Que yo conozco Que por supuesto Viven de eso Casi ni cantan Además son gente Que no cantan Solo escriben Ajá Piensa usted maestro Mire la salsa El merengue La bachata se ha mantenido Nosotros Hay mucho altita Que no quieren Algunos dársela Pero mucho altita Deben de dársela A Romeo Santo Que ha mantenido La bachata viva todavía Porque si la bachata No hubiese existido Un Romeo Santo La bachata Estuviera pasando Por el mismo Momento que está pasando La salsa Y el merengue Que ya la juventud No la consume Claro Hay que ser realista Si Romeo La bachata estuviera Igual que la salsa Y el merengue Totalmente de acuerdo Piensa usted Que el reggaetón La música urbana Hoy día Ha opacado Ese brillo Esa música tropical Que la juventud No se enfoque En esa buena música Buena letra Si no se enfoque más A la música urbana Totalmente de acuerdo contigo Claro Es una música que Ha reinado Ya durante mucho tiempo Y de manera absoluta O sea No hay Espacio para otras músicas ¿Quién sabe usted? ¿Quién sabe usted? Si, si Eso es lo que está ocurriendo No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo Y las redes sociales También ayudan eso Claro Todo ayuda Ese fenómeno Lo que pasa es que Algunos artistas como ustedes De buena composición De buena letra Ya la música que yo hago Es música folclórica Yo soy un cantante folclórico No, lo que ha pasado Con muchos artistas Con música De gran calidad Y gran trayectoria Que se descuidan Yo siempre digo Se descuidan Cuando vieron el fenómeno Redes sociales No le pusieron Como mucha atención No le hicieron caso Ah, esto es momentáneo Y siguieron con su línea tradicional Radio y televisión Radio y televisión No, no, no Entonces las redes sociales Arropó tan rápido Que la música urbana Sí comprendió el mercado Los artistas urbanos Comprendieron el mercado Por eso tienen tantos millones Claro Que los artistas tradicionales De salsa, bachata Bolero Se descuidan No quisieron Como meterse a las redes sociales Entonces cuando bien Que el fenómeno Lo arropó Entonces todo el mundo Quiso venir Pero era como un poquito Tarde para algunos Sí Eso que tú estás mencionando Yo creo que es parte Del fenómeno Que estamos viviendo Pero como quiera que sea El reggaetón Es una música Que es muy fácil De bailar Tiene mucha sabrosura Independientemente De las letras Hay unas letras Que a mí no me gustan Es prícitas Porque son muy duras Con las mujeres Le dicen cosas horribles Pero independientemente De eso Es una música Que es muy africana Y es una música Muy sabrosa Para bailar Y es la música del momento Y esa música Ese movimiento Cultural Pues ha coincidido Con el boom Con el surgimiento De las redes sociales Entonces ha sido Un fenómeno global Un fenómeno Especialista Que critica Pero sabe mucho De música Llamado El Chombo Ah, eso es un monstruo El monstruo Para mí uno Es lo que más sabe de música ¿Él es dominicano? No, no De Panamá Chombo loco Un entremetido No, no, no El Chombo es muy bueno No te metas con mi amigo El Chombo No te metas con mi amigo El Chombo El Chombo Sabe mucho Sabe mucho Sí, pero él sabe Él sabe El Chombo No se mete mucho El Chombo dijo Que la música El reggaetón Vendió su alma Porque ya no se llama reggaetón Se llama pop Porque dejaron meter Artistas como Shakira Alejandro San Chayán Ricky Marty O sea que todos Los artistas tradicionales Que hacían baladas Salsa Tuvieron que meterse A la onda del reggaetón Para poder sobrevivir Claro ¿Por qué no ha grabado Usted su reggaetón? A ver Yo hice una colaboración Con estos muchachos De MDO ¿Ah sí? Sí, sí Es urbano O sea no es reggaetón Pero sí Es urbano totalmente Y no Yo no estoy peleado con eso No Lo que pasa es que Sí, pero MDO Tiene otra clase No es reggaetón Claro, claro, claro Es reggaetón Yo te voy a decir una cosa Todos los artistas Siempre lo han hecho A través de los tiempos Yo recuerdo cuando Queen Grabó Tan, tan, tan Another one Back to dust O sea había mucha gente Que los quería matar Sus fans más radicales Y al final Todo el mundo Terminó bailando con eso En el mundo entero Pero ha ocurrido Ha ocurrido Durante todas las épocas De todas formas Mira Juan Luis Guerra Ahora creamos una canción tradicional Un mambo dominicano Ajá Se metió a la onda Y fue crítico Y lo han criticado Y todo Pero Pero él Un maestro Así como usted Él se plantó Y lo hizo a su A su modo Pero con letra Bonita Claro porque Él es un monstruo A ver Al final Cada quien es lo que es Independientemente De las modas Cada quien es lo que es Usted dio un punto Muy claro maestro Ahora mismo Sin darse cuenta No se que dije Usted sabe lo que usted dijo No se Usted dio Este me va a llevar A la contraria Porque siempre me lleva A la contraria Usted dio un punto claro De las modas Que significa Cuando usted dijo eso Que son modas maestro Y la moda Son pasajeras Hoy hay una moda Mañana hay otra Y por lo que usted Seguro que voy a llevar A la contraria No porque lo que voy a decir Entonces La música buena Es marca Y siempre se queda Si a nosotros No hubiese estado Tocando Música chatarra Casi dos horas Que tenemos sentado Ya nosotros No la habíamos aguantado Y yo me atrevo A durar cinco horas más Escuchando al maestro aquí Porque es música de calidad Y porque yo tengo Que yo te contraria O sea a mi me gusta Lo malo No pero No no espérate Espérate No pero apoya Mucha vaina Vagamundería No es que yo no lo apoyo Apoya mucha vagamundería Es que Es que hay que apoyarlos Esos muchachos Han logrado salir de barrio Yo lo apoyo Espérate espérate El reggaetón El Nembo Ha sacado Atracadores Ha sacado Asesinos Ha sacado Mucha gente Ha sacado mucha gente Que me roben mi cartera De la calle De los barrios Y te la roben en tu casa Y eso lo tiene ahora Cantando música urbana Que de cualquier manera Alguno La música Ha recatado a alguno De hacer alguna cosa mala Entonces tú Hay que hacerlo Hay que apoyarlo Ay dime corazón Como puedo salvarme Si esta soledad Si hace O sea que Miguel Ganta No da mucho No me hagas pasar vergüenza Si Mira Mira Ferla Una última pregunta Para el maestro Que el maestro Tiene compromiso No es un vago Como tú Ay dime corazón Como puedo salvarme Si esta soledad Que quiere acorralarme Es un dolor inmenso Que quiere quedarse Hay dentro de mi pecho Y no puedo sacar Ay dime corazón Tú estás loco Cuando tú me siento Un artista malo Ahí me voy Y me voy a parar Pero yo quiero Que ahora para adelante Un artista malo No se puede sentar ahí Que no cante así Mira Él al ministro Él al ministro una discoteca En el barrio dominicano Oh wow Si una de las mejores discotecas Del barrio El ministro Pregúnteme a mi Él lo ha contactado a usted Para decirle voy a llamar a Mauri Nunca me ha llamado Verdad que no Pero pregunte Espero que a partir de ahora Me tenga en cuenta El maestro dijo algo A partir de ahora El maestro Maestro pero Él dijo algo que yo Yo me tiraba el maestro Yo vivía en la flag No espérate Yo no trabajaba en discoteca No me venga cambiando la vaina Yo me sentaba en una esquinita Ahí en hoy como ayer Y me lo tiraba Todos los fines de semana Que buena época Que gran época Cerró Tengo entendido Que lo abrieron de nuevo Pero no sé No sé Entonces usted va a cantar En los próximos días Que me lo voy a tirar en vivo Pague lo que pague No sé cuándo salga esto Este programa No sé cuándo sale Pero bueno La próxima que tengo es En Real Café Este 14 de octubre Sábado Real Café Ahí nos conocimos Yo había ido antes Allá Al Gicosito Paisa De mi amigo Carlos Chica Amigo Carlos Chica Real Café ¿Cuál es que está en Versailles? Sí Está en la 8 Y la 97 Ahí se reúnen Bueno ya sabes Eso tenía otro nombre Se reúnen los seguidores Del Real Madrid Y yo soy del Barcelona Así que ya tú sabes Se sienta famoso Pasamos un buen momento Súper agradable Adivino Hace mucho tiempo Que andamos detrás de usted Pero hoy se dio la oportunidad El tiempo de Dios perfecto Exactamente Aquí estamos Lo estamos disfrutando Y eso es lo importante Entonces que es lo que tú quieres Que el maestro Antes que el maestro Se le pida Maestro Un consejo Un mensaje A toda la juventud Hoy día Que algunos tienen sueños Pero a veces tienen amistades Familias Que les mata su sueño Y muchos Se retiran quizá De algo que pudo ser su futuro Como la música El babybol Los estudios Cualquier cosa Pero usted sabe Que a veces Hay familiares radicales Que dicen Ponte a trabajar Que hace tu futuro O por favor ¿Quieres que te haga una anécdota? Dígame Cuando yo apliqué Para la escuela de arte O sea cuando me dieron la beca Para la escuela de arte Yo tengo un tío No voy a decir el nombre Y me dijo Por fin ¿Qué carrera vas a estudiar? Y le dije Oh para instructor de arte Y dice Sí Ahí te pienso Ver con todos los maricones Eso en la puerta Del teatro de Santa Clara El teatro de la caridad De Santa Clara Sí Ese fue su Su speech Motivador No pero hay muchos familiares Sí Hay muchos familiares Después ocurrió algo En su vida Eso si no lo voy a narrar Pero Sí El maricón no fui yo ¡Ay! ¡Ay! El karma ¡Ay! El karma Entonces un mensaje A la juventud Que soñadora Como tú un día soñó Oye muchos jóvenes Que necesitan Escuchar el testimonio Como personas como usted Que han triunfado Gracias Que vienen de la nada Para que ellos vean Que todo en la vida No se consigue así tan fácil No nada es fácil Nada es fácil Mi mensaje siempre es De optimismo De sacrificio Porque nada se consigue Sin sacrificio en esta vida Nada te va a caer del cielo De fe En Dios Que es lo más grande que hay Y Eh Sabe Hay que perseguir Tus sueños Tienes que perseguir tus sueños Si Si tú quieres lograr algo Tienes que perseguirlo Aunque te cueste Aunque te vaya la vida en eso Porque Nada tiene sentido en la vida Si no Sigues tus sueños Y con eso Y ahora creo que tú crees Que el momento te pida Con cual canción Si no no Con la que él quiera Dios mío Y que todas son buenas Date va a cantar una Esta canción cambió mi vida Porque Yo viví en un barrio Muy malo En la ciudad de México Wow Y después que esta canción Se grabó en el disco Vida loca Pues Me mudé de ese barrio Para uno mejor Y dice Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya No lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Y para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Dios mío Muchísimas gracias Mauri Gutiérrez Por pasar un buen momento Tan agradable con nosotros Nosotros somos Destino Si te vas a marchar Esto es Destino Talk